... Las autoridades están a la espera de la judicialización de un hombre que fue capturado hoy en la ciudad de Cúcuta como presunto responsable del robo perpetrado anoche a los jugadores del equipo El Sevilla de España en el Hotel San Fernando Plaza. Se espera que mañana Juan se den detalles de esta captura y de la investigación del hurto al Club Español. Con un sinsabor del Hotel San Fernando Plaza, el robo de varios elementos personales podría ascender a los 120.000 euros. Los abogados, tanto los del Sevilla como el Dar y este, van a ir, y perdonadme la expresión, a muerte, porque se esclarezcan los hechos, que paguen los responsables, y en este momento el responsable es el hotel que no ha cumplido con las medidas de seguridad que se merece Colombia y Medellín. La gerencia del hotel confirmó que aunque ninguno de los miembros del equipo español utilizó las cajas de seguridad de las que dispone el hotel para guardar objetos de valor, las aseguradoras responderán por lo que fue hultado. Sí, nosotros en este momento, digamos, tenemos todos los respaldos de las compañías de seguro que cubren lo que normalmente se requieren de responsabilidad civil. Nosotros simplemente lo que tenemos que le entregamos ya toda esta responsabilidad a nuestra compañía de seguros. En las cámaras de seguridad del hotel habrían quedado grabados dos hombres que al parecer tenían una tarjeta electrónica con la que abrieron las cinco habitaciones.